Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar la triste historia de cómo choqué mi dron. Bueno, para ponerlos en contexto, yo ahorita estoy de aprendiz de fotógrafo. Estoy yendo con un chavo para que me enseñe todo lo que tengo que saber sobre eventos familiares, ya sea bodas, 15 años, comuniones, bautizos y todo eso. Porque yo en un futuro me pienso dedicar a la fotografía como tal. Y bueno, de lo que más se gana en fotografía son de estos eventos, así que yo me estoy yendo con él para que me enseñe todo lo que tengo que saber. Y bueno, entrando en materia, la semana pasada fuimos a Moroleón, Guanajuato, a una boda. Llegamos más o menos una hora antes, tal vez un poco más. Él tiene un mini dos, al igual que yo, y yo por azares del destino de que en la mañana me fui a otro lugar, no alcancé a regresar a mi casa, me lo llevé. Y decidí sacarlo para hacer unas tomas de la iglesia, para usarlas para mí. Este chavo, también el que me está enseñando, sacó su dron después de que yo lo saqué para hacer tomas para él usarlas en el video final. Y bueno, viendo los encuadres y todo eso, al final decidimos hacer una toma de cuando los novios fueran saliendo, echar el dron hacia atrás, justamente por medio de estos dos árboles que les estoy marcando. Y a mí se me encomendó esta tarea, porque como el chavo es el fotógrafo, pues él estaba en la iglesia adentro tomando las fotografías de toda la entrega de los anillos y todo eso. Yo me salí como unos 15 minutos antes para tener el dron bien medido y poder pasarlo por estos árboles. Y al momento de que los novios iban saliendo, yo eché mi dron para atrás. Yo estaba parado en esta posición que les estoy marcando aquí en la imagen. Entonces estaba perpendicular de donde estaba el dron. Ese fue mi primer error. Debía haberme puesto en la parte de atrás para checar que estuviera bien medido. Y al momento de estarlo echando para atrás, me di cuenta de que tal vez no le iba a liberar. Tal vez no iba a pasar el árbol, se iba a estampar. Y yo lo que hice fue rodear hacia la entrada principal de la iglesia para tener una mejor visión de si sí iba a poder o no. Pero no dejé de apretar la palanca hacia atrás y pues el dron chocó contra este árbol. Se quedó ahí atorado en la parte de arriba, pero como estos pinitos no son muy frondosos y estaba haciendo algo de viento, se movieron. El dron cayó sobre la jardinera, que era más lodo que pasto. Entonces eso tal vez lo ayudó un poco a que no sufriera más daños. Pero el gimbal se rompió, se empezó a volver loco y mejor apagué el dron. Y le dije al chavo este que estaba muy preocupado, el que me está enseñando, que igual y con cola loca salía porque solamente fue una fractura en el gimbal, pero en la pieza que es de plástico. Yo estaba seguro que con cola loca iba a quedar bien, pero no fue el caso. Ya ahorita lo tengo en reparación porque el gimbal no quedó bien. Están viendo a ver si se puede rescatar, que ojalá que sí se pueda. Y bueno, todo esto es para decirles que hace algunas semanas hice un video justamente de tips para volar tu dron en ciudad y no morir en el intento. Y específicamente dos puntos dije que son el primero, volar tu dron por encima de todos los obstáculos que hay justamente para que no se fueran a estrellar. Y el número dos, tener siempre a alguien que esté viendo a tu dron, que no le pierda la vista mientras tú estás haciendo las tomas acá en el celular. Esa persona tiene que estar viendo al dron, de que no se le acerque ninguna ave. Ni nada que lo pueda poner en peligro. Y bueno, yo no tenía ninguna de estas dos opciones. Me quise ver la verdad muy valiente, muy temerario al querer pasar el dron por estos dos árboles. Y bueno, lo terminé estrellando. Pero hay un punto muy negativo que yo siento que es el peor de todos que tiene el Mini 2. Y es que Katu de hecho tiene un video de que se comporta de manera extraña mientras está sobre agua porque los sensores de abajo no detectan algo sólido y el dron se empieza a mover solo. Yo sabía que actuaba así en agua porque hace algunos meses fui aquí a un lago que está a algunas horas de Morelia. Justamente saqué mi dron, lo puse sobre el agua y se empezó a comportar de manera extraña. Se empezó a mover solo. Entonces yo no sabía que esto también pasaba en condiciones de poca luz. Y me pasó, fue la novatada. El dron yo lo tenía bien medido en medio para que solamente lo tuviera que echar para atrás sin ningún problema. Pero la verdad no me di cuenta de que el dron se había movido, de que se había ladeado. Y yo también por los nervios no dejé de apretar la palanca hacia atrás. Entonces el dron se estrelló, se le rompió el gimbal. Y pues yo solamente quería dar este testimonio para que a ustedes les sirva de experiencia. Dicen que de los errores de los demás aprendemos. Y pues espero de verdad que sigan estos tips que les di en el video anterior. Entonces por favor que a ustedes no les pase. Este es un punto también muy negativo que tiene el Mini 2. Para mí es el mejor dron que existe para iniciación. Yo no recomiendo otro que no sea el Mini 2. La verdad no se van a arrepentir si se lo compran. Pero tiene este punto muy negativo a mi parecer. Que es que en condiciones de poca luz no tienes control sobre él. Se empieza a mover solo. Y pues ahora que sabes esto, de verdad, de verdad espero que nunca te pase. Y pues eso sería todo en el video de hoy. Si te gustó el testimonio que di o también que mi dron se haya estrellado. Te invito a que le des like por mi gimbal roto. Te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a que compartas este video y el de los tips que les doy con algún amigo o con algún familiar que tenga un dron que se lo acaba de comprar. Para que sepa que el dron siempre está expuesto a estos peligros. Y que por favor siga los tips que les doy para que no vayan a tener ningún accidente. Ya por último te invito a que me sigas en mis redes sociales. Todos los links te los dejo en la descripción. Y también si quieres comprar algo del equipo que yo tengo que es el que recomiendo, es el que he usado. Te dejo los links de afiliados de Amazon aquí también en la descripción. Estos links te llevan directamente al producto. A ti te cuesta lo mismo, no te sube ni un centavo, pero a mi Amazon me da una comisión. Si se logra concretar la venta, entonces de esta manera me estarías apoyando muchísimo más para poder hacer estos videos. Y también para poder reparar mi dron. Porque ya más o menos me dijeron que me va a salir en unos $1,500 o $2,000 mexicanos. Que vienen siendo como unos $50 a $100 dólares. Que tal vez no pueda parecer mucho, pero aquí en México es más de una semana de trabajo. O más o menos como una semana de trabajo. Entonces ya viéndolo de esa manera, pues sí es bastante trabajo el que se tiene que hacer para poder pagar esta reparación. Y bueno, ahora sí, eso sería todo en el video de hoy. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!